Es que, mira, la mayoría de los mexicanos les niegan el ETA al día de hoy porque se fueron después de los 30 días de esa negación. Hasta he visto a gente de frontera que lloran, pero porque es humano también. ¿Pero qué le dijo a la señora? Señora, le aplico la ley. Exactamente. Si te detienen, tienes derecho a una audiencia. Hola, hola, ¿cómo están? Entonces, ustedes bienvenidos a un episodio más de este podcast, su podcast Canadá, su podcast favorito. Y, como siempre, y es un placer y un honor estar acompañado de mi amigo Jesús Hernández. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, Luisillo. Pues aquí estamos ya listos para iniciar una nueva emisión que es muy interesante porque mucha gente cuando viene a Canadá, el temor que tiene es que... Que lo deporten, que lo manden de regreso a su casa. Entonces, estamos hablando hoy de las cuestiones de deportación y que esa es una situación muy crítica que a veces llega a suceder. Creo que es un tema en el cual están mucho en boga ahorita porque está llegando mucha gente de diferentes países y, tristemente, muchos están siendo deportados. Claro, claro. Entonces, el problema que es acá, claro, es que sea que usted tuvo un problema porque no pudo explicarse con el agente de frontera y el agente de frontera aplicó la ley. ¿Es que con él puedes conversar algo, cambiar la ley? Pues de la ley no. Pero así he visto a personas que a lo mejor sienten el dolor de la persona, tratan de convencerlo y lloran. Hasta he visto agentes de frontera que lloran. Pero porque es humano también. Pero ¿qué le dijo a la señora? Que no puede ser nada. Señora, le aplicó la ley. Exactamente. Esas son las cuestiones de los border, lo que le llamamos los agentes de frontera. Juega un papel primordial para la cuestión de la admisión o la deportación. De hecho, quien lo va a deportar va a ser un agente de frontera. ¿Cuáles son los motivos por los cuales te pueden deportar? Bien, la cuestión es que te van a deportar es simplemente porque las personas no van a saber cuáles son sus derechos y cuáles son sus protecciones legales. Y te van a deportar porque violaste algo de la ley. Sea que estás entrando en la cuestión irregular, pero vas a pedir refugio y eso se puede exonerar. Puede que estés aquí y no cumpliste una fecha de salida. O puede ser que tienes una orden ya de expulsión. Una cosa es un aviso y otra cosa es una orden. Cuando tú estás acá y se te venció tu visa, puede que nadie te avisó, pero tú estás consciente que se me venció a los seis meses tu visa. O tienes un permiso de trabajo o estudio. ¿Y qué pasa si no lo renuevas? Pues se vence. Se vence. Entonces, cuando haces las renovaciones, muchas ocasiones va a haber lo que le llamamos un aviso. En ese aviso no precisamente tienes que irte, pero te invitan a que salgas. No hay una fecha de salida. El problema es cuando te van a pillar aquí en Canadá. Por ejemplo, estás de turista trabajando. Entonces, cometas una infracción y ahí te van a ejecutar y te van a decir, señor, sea que usted haga un proceso o vea los derechos que tiene para que usted pueda finalmente aplicar a lo mejor a quedarse en Canadá. Pero bueno, eso dependerá el caso por caso. Pero digamos que en general hay una situación de aviso o una orden de expulsión. En este caso, los principales motivos es que el agente de frontera va a hacer lo que le llamamos la ejecución de la ley. Sea que no respetó su aviso, sea que tiene una orden de salida y se va a ir. Oye, ¿y las personas que tienen una orden de deportación, tienen derechos o algún tipo de protección legal? Sí. No, 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 sí hay varios derechos. Lo que pasa es que en muchas ocasiones las personas no van a informarse qué derechos tienen. Y para eso estamos hoy, para decirles que usted mismo si está en Canadá también tiene derechos. ¿Qué te parece si te explico cuál es el proceso para que sepan las personas realmente cómo funciona esto? Sí. En primer lugar, sea que lo notifiquen o lo detengan, ¿sí? Sea que te avisaron o te van a detener. En el siguiente va a ser que sea una entrevista, una audiencia, o también tenemos la cuestión de que hay una, puede ser apelación o recursos legales. Y también puede haber al final lo que es una ejecución o una deportación. Siempre en una entrevista vas a tener ese chance de poder explicarle al comisario. Por ejemplo, que alguien que dice, yo no me quiero ir y me quiero quedar. Entonces, el oficial de frontera le hace una pregunta. Dígame por qué razón usted no se regresa a su país. Ok. Y si la persona va a decir, es que porque yo tengo un temor de mi vida en mi país, el agente de frontera le va a decir, señor, yo no puedo deportarlo, sea que le dé refugio o sea que le dé un pra. Ahora, si le dices, quiero pedir refugio porque quiero un permiso de trabajo, él no tiene fundamento. Si tiene permiso de trabajo en su país, mire, pásale por acá el avión, mire. Pásese, váyase a su país. Entonces, el oficial va a hacer lo que llamamos una evaluación. Y si el agente de frontera dice, no, me estás engañando, ¿puede él tomar la decisión de decir, es que es en mentira lo que estás diciendo? El agente de frontera no puede verificar nada, solamente es la declaración que vas a dar. Ah, si el agente de frontera sospecha de la veracidad de lo que le estás diciendo, ¿te va a hacer un interrogatorio a fondo? Por eso es que es importante cuando alguien viene a Canadá hacer una buena explicación, una explicación fundamentada. Si tú le vas a decir, es que tengo amenazas, tengo temores, te vas a decir, ¿y quién? ¿y cómo? ¿y por qué? A modo de que vea que realmente hay una cuestión de credibilidad, más no de veracidad. Porque no puede verificar nada. Porque la credibilidad la evalúa la Comisión de Refugio. Entonces, solamente si esa es una declaración que sea en sentido de proteger tu vida, sí te va a dejar entrar. Derecho y protección legal que puedes tener. Las cuestiones de derechos que puedes aquí tener es que si te detienen, tienes derecho a una audiencia. Y en esa audiencia van a hacer entrevistas, sea a las 72 horas o a la semana o al mes, te van a estar revisando tu detención. En esa detención, siempre el juez va a determinar si te libera o no. Pero es una situación solamente de ver si es justo que estés detenido o no. Ah, ok. Porque detener a alguien es cuando cometió algo criminal. Y pues, tendencia es que no te detengan por una infracción. Ok. Deben de detener por una cuestión criminal. ¿Cuál sería un ejemplo de un acto criminal? Bueno, el acto criminal, si te agarraron con alcohol en el volante. En el volante. Acceso de velocidad. Terrorismo. Fraude. Pero bueno, no vayamos tan lejos. Lo más común que sucede, me quedé de turista y ese no tiene un orden de expulsión. No tiene un orden de expulsión. No, porque se desapareció nada más. Entonces, en ese caso es cuando pierden su estatuto migratorio. Muchas personas, después de un tiempo, pierden su estatuto migratorio. Y al perder un estatuto migratorio, pues eso sí es un problema. Las renovaciones que te decía, desde permisos de trabajo, todo eso. Entonces, tienes un tiempo para poderte regularizar. Exactamente. Para reingresar al sistema, ¿no? Y después de ese tiempo, pues ya no vas a poder hacer nada. Son 90 días que tienes. Ok. Y cuando las personas que están haciendo, por ejemplo, ahorita que están de turismo y están pide y pide y pide extensiones. No hay problema. Mientras tengas tu estatuto migratorio. Mientras no los gachen trabajando. Bueno, en cuanto al estatuto, lo estás haciendo. Pero mientras no te agarren trabajando, efectivamente. ¿Y cómo te afecta el estatuto migratorio como el refugio, la residencia permanente, la posibilidad de ser deportado? Pues en algunas ocasiones hay lo que se le llaman las condiciones de expulsión, porque eso el gobierno hace un seguimiento de todo ello. En este caso, cuando tú pides tus recursos, sea el que hayas pedido, el que hayas tú aplicado, vas a poder también hacer lo que le llamamos una solicitud. Pueden hacer lo que se llama una exclusión. Entonces, cuando te vas de Canadá, cuando yo se va a alguien, le decimos, oiga, usted ya se fue de Canadá, fíjese bien dónde firma, porque hay tres líneas donde firmas. Entonces, la última, la de abajo, es la de deportación. Entonces, algunos dicen, es que yo me fui voluntariamente. Ajá, voluntariamente. Voluntariamente, ya después de los 30 días, se fueron a la fuerza y le hacen firmar en la tercera línea, que es Deportation Order. Entonces, si usted firmó una orden de expulsión, un Deportation Order, que es una Confirmation of Departure, es hojita que se fue. A usted le firmaron una hojita que se llama Confirmation of Departure. Vea ahí que hay tres líneas. Entonces, si usted se fue dentro de los 30 días, en la primera, usted solamente tiene una cuestión de no hacer un ARC, que es una autorización de regresar a Canadá. Si se fue en la segunda, un año está bloqueado de Canadá. ¿Qué pasa con las personas que renuncian al refugio? Eso lo estoy escuchando mucho ahorita. Claro, los que renuncian al refugio tienen que tener en cuenta que una visa temporal ya no les van a caer ni el bendito. Es que quiero regresar como turista. Quiero mieta. Quiero un permiso de trabajo. Quiero irme a estudiar. O sea, señor, usted pidió refugio porque quiere ser permanente. Ahora, ¿cómo quiere que le crea yo que viene de manera temporal como turista o trabajador o como visita? Pero, ¿qué tal si esa persona se fue, regresó a los cinco años si tiene lana y puede comprobar que tiene lana? No, la cuestión de la lana es creer que no se va a quedar en Canadá porque la última vez que vino hizo un proceso en el cual iba a ser permanente. ¿Te puede negar el ETA? Es que, mira, la mayoría de los mexicanos les niegan el ETA al día de hoy porque se fueron después de los 30 días de esa negación. Por ejemplo, yo renuncié hoy, me organizo mis cositas y compro mi boleto de avión y voy en un mes y medio. Ya automáticamente tienes que hacer una autorización de regreso a Canadá. Entonces, ya ni siquiera puedes subir al avión porque no tienes el ETA. Te voy a poner este escenario. Yo pido refugio, yo llego con el agente de frontera, le cuento mi historia, me manda a la comisión de refugio. Y te hace firmar una orden de deportación. Ok. Me hace firmar la orden de deportación. Me quedo en mi proceso, dura un año. Al año yo digo, ¿sabes qué? El señor de la comisión de refugio, yo me quiero regresar a mi país y me voy a los dos días de que renuncie a mi proceso. En ese caso, vas a poderte irte de manera voluntaria. Ojo con lo que firmas cuando te vas porque si firma la tercera... Ya palió. Pero si firma la primera, que es antes de los 30 días, va a poder volver a pedir un ETA y no necesita una ARC. Digamos, si salen en los 30 días, porque si te pasa el día 31, ya necesitas una ARC. Oye, y en tu área, en tu expertiz, ¿cuáles son las razones más comunes por las que una persona es deportada? Las más comunes son las personas que se quedaron después de sus tiempos de orden de expulsión. Los refugiados son los muy comunes que van a ser deportados. Por eso es que muchas personas dicen ¡Ay, no pida refugio! ¿Pero por qué? Porque al rato lo van a deportar y al rato cuando lo deporten, ¿cómo va a entrar? Sí, tiene una implicación fuerte el que te niegan el refugio, ¿no? Sí, por eso hay que estar preparados con un plan B, sea que van a ser un humanitario, sea que los que están solteros se van a casar con alguien porque hacen una vida paralela. Si no, pues va a tener que hacer la cuestión de demostrar que ha estado desarrollado mucho tiempo y que lo protejan aquí en Canadá. ¿Qué desafíos específicos enfrentan las personas que están en riesgo de ser deportadas y cuáles serían las estrategias legales o de apoyo que pueden ayudar a mitigar estos desafíos? Lo que puede hacerse claramente es que usted se informe realmente de su caso. Obvio, si le va a decir a un amigo, un vecino, ¿cómo le hiciste tú? ¿Cómo le voy a hacer yo? Pues no es lo mismo, es caso por caso, depende de las circunstancias y depende en el momento que lo que sucedió. Eso es lo más importante. Ahora, ya hablaremos que no todo mundo puede pagarse una consulta especializada porque muchos están al día a día, ¿sí? No tienen cómo sacarlo. Entonces yo les diría, yo tengo cada 15 días los micrófonos abiertos porque hago todas las preguntas y no cobro nada. No, y si no, para eso también está este podcast que está sumada, es chivo de información que hay aquí. Sí, claro, también. Y no nada más tuya, sino que han venido otros expertos también, consultores de migración. Acabamos de tener uno de Alberta, acabamos de tener, o sea, hay mucho, mucho material nada más en el podcast y aparte tiene los 6 Responde, que son cada 15 días, en los cuales la gente te puede preguntar directamente a ti y tú les contestas. Yo les contesto. ¿Cuánto cuesta? No, nada, nada, no cuesta nada. ¿Y qué ganas? No, no, no. Yo gano cuando alguien realmente puede pagarse una buena consulta, un buen asesorio, un seguimiento, un proceso. Pero aparte, Jesús, tienes un pinche corazón bien grande y te gusta ayudar a la gente, yo lo sé. Bueno, sí, pero o sea, que yo gane, por ejemplo, que no dicen, ah, es que porque usted tiene un buen canal de YouTube, o sea, y le paga el YouTube. No, no paga nada a mí, en mi caso. A ti, a mí sí me paga. Sí, a mí no me paga nada porque es contenido solamente general, pero no es de, ¿cómo se llama? De farándula. Hay que hacer un canal de farándula. A no ser que yo me ponga a bailar de TikTok. Cuéntame qué personalidades han sido expulsadas o deportadas de algún país o de Canadá. Porque le pasa a todo mundo. Bueno, John Lennon, ¿verdad? En los años 70s, porque andaba de marihuanero, lo sacaron del país. Dime, ¿quién más ha sido deportado? Justin Bieber, ¿no? Justin Bieber en Miami en el 2014 también tuvo muchas broncas. También el rapero británico 21 Savage, también me lo deportaron de Estados Unidos en 2019. Y pues te quiero decir que lo más importante es que siempre tienes que estar buscando lo que es la evolución del sistema. Hay políticas, hay nuevas situaciones. Y pues bueno, si ustedes nos siguen las redes sociales, en saycanada.com hay una aplicación donde usted puede entrar y hacer unas preguntas. Una prevaluación. Una prevaluación o una consulta con un servidor o con alguien de nuestro equipo. Si refugio tenemos abogados especializados en nuestra empresa. O si no, también varios colegas de inmigración tienen sus redes y todos los colegas estamos en comunicación, estamos en contacto, sale una noticia nueva, la conversamos y la sacamos a la comunicación. Hay envidia entre los, honestamente. No, entre más viejo te vuelves, sabes bien que no es un... Más compartido. Más, sí, más jovencito, más envidia. Más competencia a lo mejor, ¿no? Pero realmente la competencia no hay si eres bueno. Hay para todos. Hay mucha gente que tiene eso. Me quedo con eso. Me quedo con eso. No hay competencia si eres bueno. Bueno, yo soy de esa mentalidad. Oye, pues muchísimas gracias Jesús por haber aclarado. Creo que dieron muchas dudas, pero creo que va a haber otro especial de refugio muy pronto. Bueno, así es, solamente hablamos que si le llegan a caer por ahí la migra... Ya saben qué hacer. No, ya saben qué hacer o tiene que pedir una asesoría, pero antes de que lo agarre la migra, apagues una buena consulta con un experto para que le diga al mínimo el ABC y no se quede usted en la nube. Ahí estamos gracias a Luisillo. Pero bueno, pues muchas gracias a todos ustedes y esperemos que no se metan en problemas. Si se metan en problemas, pues sepa cómo de una vez salir de ellos. Nada, los quiero mucho. Besitos. Bye.